un cuento animado en homenaje al 26 de mayo día del libro nos acompañan a presenciarlo un cuento animado en homenaje al 26 de mayo que soy en mi hogar porque mi hogar es el bosque lindo con mis amigos lleno de aire puro ¿por qué hay aire puro hoy? ¿hoy es el día qué? ¡yes! hoy es sin humo y trabajo 100% 99% eso es muy bueno, no se puede fumar, primero que nada bueno, qué feliz que soy aquí, aquí vivo y así vivo muy feliz, con mis amigas las mariposas, ¡ah! qué lindas las mariposas las flores, los árboles que son mi hogar bueno, voy a seguir recorriendo mi hogar pero un día soleado, mientras el lobo estaba en el bosque no puede ser, estos turistas me han dejado todo sucio y yo no encuentro la bolsa de basura estos turistas se ven que nunca fueron a la escuela se ven que nunca le enseñaron el respeto, la solidaridad, el compañerismo porque esto no se debe hacer al niño, ¿no? ¡no! 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 porque tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿no? ¡no! ¡ah! ¡pero muy bien! ¡pero qué bien! ¡pero muy bien! ¡pero muy bien! porque el medio ambiente es de todos y entre todos tenemos que cuidarlo ¡yes! ¡me voy a seguir recolectando basura a estos turistas! ¡ah! ¡hola por sí! ¿cómo están? van, de pronto, pasos. ¡Vamos, vamos! Yo no puedo creer, recién junté todos estos turistas y ahora vino esta niña caperucita y me ensució todo, pero no te puedo creer, florcita, pero no te puedo creer, te rompió mucho, no, 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 a esta niña yo tengo que hacer algo, tengo que hablar con ella, no sé, a ver, a ver, ¿qué podemos hacer? ¡Todo una lección! Puede ser. ¿Qué les parece a ustedes, niños? ¡Sí! 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 Bueno, ¿y qué les parece si con mis amigos del bosque y ustedes, los niños, les damos una buena lección? ¡Sí! Una lección de respeto, lección de educación, compañerismo, solidaridad, ser amigos. Tener la escuela limpio, tener la escuela limpio, tener la escuela limpio, muy bien, y sobre todas las cosas, amor, porque tenemos que tener amor entre todos, ¿verdad? Bueno, ¿les parece bien, amigos? ¡Sí! Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es tomar un atajo hasta la casa de la abuelita, así cuando ella llegue, yo la sorprendo y les damos una buena lección entre todos. ¿Me parece? ¡Sí! 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 ¡Qué feliz que soy! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me voy por unos cabecitos! ¡Sí, sí, por otro vuelto! Y así, el lobo tomó un camino más corto para llegar antes que la pelucita a la casa de la abuela. Soy yo, capelucita de la abuelita. Sí, pero no se asuste. No se asuste que vengo a hablar con usted una cosa muy importante. ¿Puedo pasar? ¡Puede! ¡Pasa! ¿No estás segura? ¡Pasa! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Acá! ¡Chéptese acá! ¿Por qué? ¡Así! ¡Está jodido! ¡No! Bueno, resulta que su guita, capelucita, me está rompiendo el bosque. ¿Te parece bien eso? ¡No, no, no, no! ¿De qué lo podemos ayudar? Bueno, ella me rompió las flores, me rompió las hojas de los árboles, me mató los moquitos, me mató las mariposas, no, mató no, me las disparó, me las corrió. Bueno, entonces, lo que nosotros queremos hacer con mis amigos del bosque y los niños es darle una buena lesión de buenos morales. Bueno, así ella cree, solamente eso, ¿entendió, manita? Bueno, entonces, cuando ella llegue, ahora, en un ratito, ¿por qué viene para acá? Yo me voy a ir disfrazar de usted, entonces, cuando ella llegue, la sorprendemos y me hago una buena lesión de aceptar aquella aprenta. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. A ver cómo me sale, a ver. Me parece muy bien. ¿Qué le parece, niño? ¿Me podrán ayudar? ¿Azpan la palenciana, capelucita, están de acuerdo? Sí. ¿Vos? 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 Me está apuricen, gente. Capelucita, la capelucita le hago una lesión. A ver la capelucita. ¿No me aguanto la venda? Usted se esconde acá abajo de la cama y no sale, por más que caiga, de que caiga, no sale. Y ahora cuando venga acá peronceta, le vamos a dar una buena lesión y después yo me la voy a comer. No, no, que vamos a conversar acá todos juntos y va a estar todo. Ya debe estar por llegar, yo voy a estar todo pronto. Es que esto va tirado en los cuadros, no me voy a contar porque debe estar por llegar. Y así llegó Caperucita a casa de su abuela. No, 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 no. No, no, no. Ay, pero que lindas flores Caperucita. Porque no hay abuelita. Y la gripe, que tuve toda semana, capaz. A ver, Caperucita, pero estas flores se las conozco Caperucita. Ay, la arranqué del bosque. Ay, pero Caperucita me la arrancaste del bosque. Me la arrancaste del bosque. Para ti abuelita, pero que orejas tan grandes que tienes abuelita, que te paso? Y bueno caperucita, estas orejas tan grandes que tengo son para escucharte mejor caperucita Pero a ver, a ver caperucita, estas hojas son de mis árboles caperucita, tu me arrancaste estas hojas de mis árboles caperucita Pero el bosque de hogar caperucita, no, no, pero no se puede arrancar las hojas de los árboles Y bueno caperucita es para oírte y sentirte mejor caperucita Me encanté Pero por que tienes tu boca tan grande? Ay esta niña no entiende nada Me cansé, es para comerte mejor No sé pero no hasta el infarto Esa la santa, a ver caperucita Me emocionanza La lonita, el Haushalt c Hebrews ¿Qué? Oye, ¿cómo? ¿Qué pasa, señor Chinto? ¿Cómo? ¿Dónde hubo una adhesión a capelucita? ¿De acuerdo? No es duda que hubiera una capelucita. Seguramente sin darse cuenta. Se ha dado cortando mal en el bosque de rojo. Muy mal. ¡Me arrancaba el cantor! ¡Me arrancaba la campelucita! ¡Las hojas de los árboles! ¡No me di cuenta! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No te querías, campelucita, que te disculpes con los amigos del bosque! ¡Ay, culpa! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¿Te parece bien? ¿Aprendiste la lesión? Porque aquí vemos que, como en todo el mundo, tenemos que vivir cuidando entre los pacientes. ¡Cuidando! ¡Cuidándonos entre todos! ¡Cuidándonos entre todos! ¡Cuidándonos entre todos! ¡Y vivir con mucho amor que es lo más importante! ¡Perdón! 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 Y colorín colorado, así termina este cuento animado, que se llama Paperichita Roja. Esperamos que les haya gustado y que aprendan aún más todos los valores que han trabajado en clase con la maestra y con el cuento de la maestra. ¿Qué les parece si terminamos bailando? ¡Vamos, broma! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!